Hola, feliz viernes, mi querida gente. Espero que esté muy bien. Un saludo muy cordial de su amigo y su reportero Mario Guevara. Feliz fin de semana. Disfruten al máximo. Vamos a sacarle provecho a los días, al tiempo. Se vienen días difíciles en cuanto al clima. Se han anunciado muchísimas heladas en la parte norte de nuestro estado, especialmente en Georgia. Pero los estados del norte todavía están peores. Allá sabemos de que ha caído hasta unas nevadas históricas. Y pues bueno, ya que están comenzando a conectarse, quiero contarles mi crónica de hoy. Tiene que ver con esa. Es la historia de nunca acabar. Los hispanos no entendemos que no debemos vivir arrimados. No debemos meter gente en nuestros hogares. O sea, nos pasa una, otra, otra y otra vez. Vemos un ejemplo y vemos otro ejemplo y volvemos a hacer lo mismo. Saben que mucha gente por ahorrarse unos dólares mete a familiares, tíos, primos, sobrinos, abuelos, lo que sea, a sus casas exponiendo a sus niños, los más pequeños. Pues justamente esa es la historia que les tengo hoy. Son dos historias en una. Saben que en Carolina del Norte la policía llegó a una vivienda. Habían, se suponía que era un acto de violencia doméstica. La policía llegó porque creyeron de que lo que iban a encontrar era un altercado entre marido y mujer, lo normal, ¿no? O en el peor de los casos, un padre, uno de los dos padres pegándole a uno de los niños porque suele pasar. Sí, tristemente, verdad, para las autoridades se dieron cuenta cuando llegaron de que el problema era que estaban peleando una madre, su niña, y estaba peleando básicamente con un individuo. El problema es que este individuo supuestamente abusó de la niña. La niña expuso todo y la madre lo confrontó y se armó el relajo, ¿no? Entonces, al punto que tuvo que llegar la policía. Este individuo terminó preso cuando la policía comprobó que... Este individuo terminó preso cuando la policía comprobó que sí, había pruebas suficientes que le había abusado de la menor y lo arrestaron. Lo arrestaron bajo cargo de abuso sexual infantil. En Carlinín del Norte son un poco más condescendientes. Le dieron una fianza de medio millón de dólares para salir. No lo ha pagado, obviamente, pero en cuanto logre pagar ese dinero, él va a salir en libertad. Así es que, bueno, mientras su juicio se llega. Y simultáneamente, aquí en Georgia acaban de arrestar un hondureño. Este sujeto, Leonardo, es un tipo que me han llegado muchos mensajes referentes a él. Mucha gente lo conoció en iglesia. Él parece que va a una iglesia evangélica. Y pues mucha gente cree que es un muchacho bueno, que es un señor. Ni tan muchacho porque tiene 39 años. Pero la gente cree que es un hombre bueno, de familia, noble, etc. Pero, ¿cuál fue la sorpresa, no? Que este Leonardo le estaba texteando. Hay textos de... Le estaba texteando a una niña de 15 años. Y le estaba diciendo, mi amor, mi corazón late por ti. Ay, mi amor, my baby, mi bebé. Le decía, este, cuando te veo me pongo loco. Tú me vuelves loco. Y cosas así. Le decía, muy romántico al tipo, ¿no? A saber si con su esposa era romántico. Porque tiene su esposa y sus hijos. Pero la menor de edad, la menor le contó a su mamá. Que el tipo la estaba ya, son sacando, insinuándole con mensajes. Y no solo eso, ¿verdad? La mamá viene y llegó y le hizo un gran relajo al tipo. Le reclamó. La mujer de él se dio cuenta. Ella le hizo su relajo. Pero hasta ahí estaba bien. Hasta que la niña le confesó que la había estado manoseando. Que le había tocado sus partes íntimas cuando era pequeña. Y por eso es que ella ya tenía como un tipo de recelo con él, ¿verdad? Y la mamá de una vez se fue a la policía. Hizo la denuncia. Y la policía, el detective, le habló al tipo. Le dijo, ¿sabes qué? Te sugiero que te vengas a entregar. Porque ya vi los mensajes de texto inapropiado que le estuviste mandando a tu niña. A una niña. Entonces, eso es un delito. De por sí es un delito. Los puros mensajes de texto ya es un delito. El tipo le pidió perdón a la mamá y toda la cuestión. Pero obviamente, cuando la mamá supo de los manoseos, no hubo nada que ver. Entonces, lo arrestaron. Él, de hecho, él se presentó a la prisión del condado de Winnet. Ahí se entregó. No le pusieron fianza. A diferencia del tipo de Carolina del Norte, a él no le pusieron fianza. Quiere decir que va a tener que estar preso mientras su juicio se tarde. Puede pasar varios meses. Y él va a permanecer preso ahí, esperando a la espera de su juicio. Esperando a la espera. Oh my God, estoy haciendo una redundancia mero rara. Aguardando a la espera de su juicio, que sería distinto. Y ahí va a pasar este individuo. Pero hay sentimientos encontrados. Mucha gente a favor y en contra. Y los que los allegados de Leonardo dicen que es despecho. Que la niña es mentirosa. Que está hablando falsedades, difamación, calumnia. E incluso dicen que la mujer tiene un despecho con el hombre. Y por eso él hizo todo esto. Pero por el otro lado, pues la menor tiene los textos que él le mandaba. Donde dicen los textos claramente que está loco por él. Que su corazón palpita cuando la mira. Que la quiere ver. Que le quiere dedicar más tiempo. Y etcétera, etcétera. Así es que bueno, Leonardo se equivocó al ponerse a mandarle mensajitos de texto inapropiado a una menor de edad. Aquí en Estados Unidos es un delito. Eso es penado. Allá en Honduras a lo mejor no. En El Salvador tal vez eso no le importa a nadie. Pero aquí en Estados Unidos eso es penado. Y pues Leonardo está pagando el precio por su error. Aparte de eso que los abusos, los supuestos abusos sexuales infantiles que lo acusan, las manoseos. Ocurrieron hace 10 años cuando ella era una niña. Pero igual nadie olvidó que la tocó. Eso es lo que ella dice. Que no se le olvidó que la tocó. Y le contó a toda la mamá y lo denunciaron. Así es que bueno, que nos sirva de ejemplo a todo lo que estamos viendo en este Facebook Live. Aprendamos la lección. Aquí en Estados Unidos no podemos hacer las cosas que hacíamos allá en nuestro cantón. Aquí hay que hacer las cosas de una manera bien apropiada, manejándonos conforme a la ley. Cuídense mucho mi gente. Que Dios me lo bendiga. A su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, los vio primero aquí. Compartan este video. Y aquí están las fotografías tanto de Leonardo como del otro señor de Carolina del Norte. Que se quiso pasar de listo y que le armaron su relajo en la casa. Al punto que llegó la policía por violencia doméstica. Ni modo. Cuídense mi gente. Dios los bendiga. Hasta pronto.